en este vídeo vamos a ver una pequeña introducción a drive de google accedemos a nuestro navegador y vamos a teclear en la barra de direcciones la dirección web de drive drive.google.com aquí hace una pequeña presentación de esta herramienta en la que se nos indica que podemos almacenar nuestros archivos en esta unidad de disco virtual en la nube y los podemos consultar estemos donde donde estemos nos indica que podemos almacenar cualquier tipo de archivo aquí vemos unos ejemplos podemos encontrar pdf podemos encontrar archivos de word de excel presentaciones de cualquiera de las de los packs ofimáticos más extendidos podemos almacenar vídeos también podemos almacenar audios además vemos que además desde un ordenador podemos acceder a drive tanto desde teléfonos móviles como tablets y da igual el sistema operativo que lleven estos estos dispositivos da igual que por ejemplo que sea android o que sea ios además una de las grandes ventajas que permite drive es compartir todos nuestros archivos y carpetas con otras personas que podría ser simplemente compartir un enlace y cualquiera que tenga enlace podría acceder a ellos o podemos indicar personas en concreto que serán las que podrán acceder a nuestra información y además de acceder a esta información pues podrían modificarla crear comentar hacer comentarios otra serie de acciones cuando cuando queremos ya ir a trabajar con con drive cuando hacemos clic por ejemplo en este enlace aunque no haría falta bajar vemos que tenemos otro aquí la parte de arriba de la de la ventana primero tenemos que introducir nuestro nuestro usuario nuestro correo electrónico si es de gmail no hace falta más que el nombre nuestro caso sería tic castellón hacemos clic en siguiente para introducir la contraseña vamos a hacer un pequeño apunte de seguridad en principio pues los navegadores nos suelen preguntar si queremos almacenar las contraseñas bueno podéis hacerlo siempre que estéis en un ordenador que sea de uso personal vuestro que todas las personas que utilicen ese ordenador tengan una cuenta de un usuario del ordenador distinto cada uno abra una sesión distinta de esta forma podríamos mantener nuestras nuestras contraseñas privadas es como de cómo debe hacerse yo voy a decirle que el número guarde eso sí os voy a aconsejar que si decidís guardarlo en el navegador en el gestor de contraseñas del navegador que creéis siempre una contraseña maestra que proteja todas vuestras contraseñas de todos los sitios webs con los que os hagáis trabajado este es un vídeo de román carcillar profesor de informática